¿Cuál es el café? ¿Acá? Ah, Café Brasil. Acá está. Hola. Hola. Bienvindos. Permiso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Saskia? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Placer, Mateo. Gracias, Saskia. Mateo y Lizana. Gracias. Guau, qué lindo café. Hola, Terez. Con la bandera de Brasil. No sé qué lengua yo hablo con ustedes. Mi español es terrible. ¿Puedo hablar? Natuque, Natuque. Saskia, ¿tú hablas portuñol? Portuñol, sí. Sí, sí. Bueno, puede ser portuñol. No te preocupes. Yo hablo portugués. Sí. Pero como el canal español, mejor portuñol. Sí. Bienvenidos al Café Brasil. Un pequeño pedacito de Brasil en Estonia. Pequeño pedacito de Brasil en Estonia. Sí. Yo por las dudas, Lizana, te hago la traducción. Yo entiendo todo. ¿Entendés todo? Sí. Tenemos una mesa especial para vosotros. Ah, guau. Y estoy escuchando música brasileña también. ¿Te sentís en casa? Me siento en casa y sabés, Saskia, que yo viví en Brasil 17 años. Sí. Bueno, y es mi segunda casa. Me crié en Brasil. ¿Dónde? En Florianópolis. Florianópolis. Minas Gerais. Sí. Tenemos una frase especial de Minas Gerais. Tren bão demais da Conta Só. Que lindo. Precioso. Todas las mesas tienen nombres de Estados Unidos de Brasil. Ah, sí. Provincias de Brasil. Sí. Voy a pegar el menú y ustedes pueden ver lo que quieren comer, beber. Ah, más tenemos ya pán de queijo para vosotros. Pán de queijo. Bueno, dale. Lissana le gusta el pán de queijo. Opa. Llegaron los páncitos de queijo. Gracias. Y ustedes preguntarán, ¿qué nos pasó en Egipto? Porque dijimos que agarramos un bus para un nuevo destino y de repente estamos en Estonia. Exactamente. Y en un café brasileño. Detáren. Un combo. Pero como era invierno en Egipto. Había un viento que en la noche me reventó. Me reventó, me sacó, me dejó en la cama, no podía respirar por mi nariz, me salían mocos en una cantidad que Mateo dijo, es posible, no voy a cerrar. Lissana se enfermó. Me enfermé de un gripe. Y después vimos una oportunidad de volver a un vuelo directo. Volvimos durante el vuelo, no podía respirar porque lo tenía tan tapada en mis oídos. No escuchaba. Caliente, un calor, y acá estamos otra vez. Ahora hay que recuperarse para poder volver a viajar. Pero recibimos esta invitación de Saskia, porque Saskia es una brasileña que vive hace nueve años acá en Tallinn. Tiene también un canal de YouTube, ¿no es cierto, Saskia? Sí, Vida na Estonia. Vida na Estonia, porque ella habla todo sobre Estonia, el que quiere venir a vivir a Estonia, el que busca ayuda para venir a Estonia. Y también se abrió un café acá. Y nos invitó para que vengamos a probar todas las delicias brasileñas. Como yo vivía en Brasil, digo, vamos, mejor idea imposible. Y nunca habíamos venido. ¿Cuánto ya tiene el café? Ah, dos años, vamos a hacer dos años. Dos años, ya tiene dos años. Acá le dejamos el Instagram del café para que lo conozcan y también el YouTube de Saskia para que la sigan, todos los que tengan interés en cosas de inmigración. Cosas de inmigración, la vida en Estonia. Solo quiero dejar claro que Saskia ya tiene marido. Porque hay mucha gente que va a decir, ah, Saskia es soltera, es casada. Ella ya tiene marido. Sí, brasileña. Ya está casada, entonces, disculpen. Porque yo sé que hay gente que va a preguntar, Saskia. Hay gente que va a preguntar, ¿sabes que eres casada o soltera? Pero está casada, ya no se puede decir más. Casada 14 años. 14 años, ya está. Amor, es muy casada. Mucho tiempo. Sí. Tenemos acá... ¿De acá qué nos trajiste, Saskia? Dadinho de tapioca. Dadinho. Con harina de tapioca. Sí, sí, sí. ¿Qué es tapioca? Tapioca es una harina que la usa el brasileño para hacer una... en el nordeste. Una cosa redonda que es como un panqueque parecido. Eso. Y lo dan vuelta así y le ponen adentro relleno. Eso. Y le ponen a tapioca a través de la caçava, de la yuca. De la yuca. De la yuca. A mí me encanta la yuca, ¿eh? Sí, sí. Este es el chile sweet chile. Sí. Sí. Delicioso, suave. Sí, sí. Sentate, Saskia, si querés con nosotros. Por favor. Gostaria de saber si querés caipirinha. ¿Caipirinha? Caipirinha. Café, cappuccino, café brasileño. Yo voy a probar una caipirinha, Saskia. Una caipirinha. Sé que son las once y media de la mañana, pero bueno, hay que probar todo en la vida. No hay problema. No hay problema. ¿Pobresana, qué querés? ¿Un café? Sí, todavía estoy en la mañana. ¿El café es brasileño? Un café brasileño, sí. Ah, entonces, Saskia, quiero... Tenemos producciones de café brasileño. Ah, mirá. Es nuestra marca. Samba. Sí, Samba. ¿Rico? Sí, un café verde para Estonia. Y todo el proceso de roaster, a gente hace aquí en Estonia. ¿Tú haces todo? Sí, sí. ¿Tú lo traes bruto y acá lo procesas todo? Sí, todo, todo lo procesas. Qué bueno, buenísimo. Ok, una caipirinha para Mateo. O me tomo un café mejor. Mejor sabes que me tomo un café brasileño. Si no, no llegas. Con leche de soja. ¿Qué es esto? Una cochinia. Me encantó la forma. Muy típico de Brasil. ¿Con salsa, sin salsa? Ponle un poquito de salsita. Sí, Ana. Frango. Pollo. Frango. ¿Te gustó? Está muy bueno. Sana, quiero que me digas si el café brasilero es mejor que el café de Estonia. No hay café en Estonia. Suave y sedoso. No tengo las palabras. Pero sí lo siento suave, como un poco dulcecito. Por eso en Brasil te podés tomar dos, tres cafés que no quedás tan enchufado. Bueno, me encantó esto. No sé qué tiene, pero es adictivo. Esto está con yuca. Con harina de yuca. Pero sí tiene queso adentro. Y queso. Ah, por eso me encantó. Porque la yuca con queso... ¿Te gusta? Sí. Tengo un regalo para ti. ¡Opa! ¡Brigadero! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¿Te acordás, Lizana? Gracias, Saskia. ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado! ¡Una delicia el café de usted! ¡Muito obrigado! Quiero que todos vengan a visitar a gente. Vengan a visitar a Saskia, que ella va a estar acá atendiéndolos. Por favor, vengan a experimentar todos los pedazos del Brasil acá en Estonia. El café Brasil. ¡Uuuh! Nevó bastante. La temperatura bastante baja también. Menos 15. Pero hay sol. Pero espero que no me enfermo de vuelta con ese frío. Lo curioso fue que los dueños del bar... Del cafecito, los chicos esos brasileños... Les gusta el invierno de Estonia. Les encanta el frío. Son apasionados por este país. Y uno cuando se imagina a un brasilero, lo primero que piensa es que le gusta el calor, la playa y todo. Pero no, a ellos les encanta este lugar. Estonia es un país para alguien que quiere un poco más de tranquilidad. Hacer su vida así, tranquilo. No es mucho de salir, comunicar, hablar... Mucha vida social. Claro, sí hay ese grupo, pero las opciones son mucho más pequeñas si vemos unas capitales de Europa grandes donde hay miles de opciones, ¿no? Y mucha gente de todos los países. Aquí no tanto. Pero cada vez está más grande porque esa construcción nunca la había visto. Ajá. No paran de crecer y de construir. Y justamente ayer me estaba haciendo esa pregunta. ¿A quién le venderán todos los departamentos que construyen? Porque tampoco que haya tanta gente. Tenemos que nosotros dos apoyar a la población de Stone. Con Lizana lo que vamos a hacer es empezar a procriar. Suena como conejos. 6, 7 hijos. Uno atrás del otro. ¡Uuuh, mantiene! Y los vamos a llevar todos a viajar en los videos. Y vamos parando en la casa de los fans para que nos ayuden a cambiar los pañales. Nos ayuden a darle baño porque solo nos vamos a poder. Un equipo de fútbol en el avión va. Un equipo de futsal podemos tener. Porque son cinco en la cancha y tenés dos afuera para hacer los cambios. Dios mío. Creo que esta es la primera vez que también estamos caminando por esta parte de Tallinn. Nunca se la hemos presentado a nuestros seguidores. Son casas. Casas de madera. Fue un barrio pescador. No sé por qué solo vamos a lugar pescador. Es donde toda inició, ¿no? Donde está lo más antiguo. Pero este barrio es el barrio más caro actualmente. Ajá. Si hablamos de propiedades porque se está como poniendo de... De moda. No poniendo si ya es de moda. Es como así un toque antiguo con lo de nuevo. Cafecitos. En la próxima hora viene una renovación completa, ¿no? Que queda... Uy, uy. Qué peligro. No, estas cosas de hielo acá. Mateo todavía no sabe caminar. Cuatro años. No estaba prestando atención, ¿ves? Se congela eso y la gente pisa y se cae. Como mi mamá. Es precioso esto año. Eso no me cabe duda. Pero me costó adaptarme. Me costó bastante. Ahora ya estoy adoptado. No dudo más. Es mi país donde voy a vivir. Donde voy a tener mis hijos, mi familia, todo. Mis hijos. Nuestros hijos. Perdón, Rizano. Ah. Bueno. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Estoy ofendida. Ah. Estamos en Telly's Cube. Es el barrio de bares y restaurantes. Bohemio, sí. Sí, Bohemio. Pero ahora hay una tienda africana. ¿Africana? Sí, primera en Estonia. Pero yo vi que venden tal vez algo latino. Te lo quiero mostrar a ver si... Escuché chisme. El chisme. No, lo busqué en internet. Que puede ser que tengan harina pan. A ver. ¿Ahí es? Creo. Ah, sí, acá. Hola. Hola. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Qué es el barrio de bares? No, no. Oh, qué es el barrio. ¿Qué es el barrio de África? Sí, sí. Sí, el barrio de África. Preguntarle, Lizana, si tiene harina pan. ¿Qué es el barrio de bares? ¿Qué es el barrio de bares? Tiene harina pan y la verdadera de Venezuela. Sí. ¿Cuánto es, mi amigo? Ah, esta es... ...con un minuto. Le pregunté cuánto cuesta. Me parece sorprendente. ¿5 euros de bares? 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 ¿12 euros de bares? ¿5 euros de bares? No, 5 euros de bares. No, 5 euros de bares. Yo tomo una. Ok. Espero que no vea. Y yo voy a ver si hay alguna comida latinoamericana aquí. ¿Dónde estás? Soy de Nigeria. Ah, bienvenido de conocerte. Yo tengo... ...buya... ...dónde te mostro. ¡Platanos! El señor es de Nigeria, Lizana. ¡Platanos! ¡Platanos! Sí. Sí. Entonces, esto también es... ¿Lizana, qué es Goya? Sí, esto también es de latinoamericana. Sí, esto es de... ¿Pero de qué país es la Goya? Que no me acuerdo más. Me suena esto, ya lo vi. Mermelada de guayaba. Dominicana. Ah, República Dominicana. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Cuánto es esto, mi amigo? Creo que es 5. Yo tomo una. Sí, sí, sí. ¿Puedo preguntarte por qué vendiste tantos alimentos latinoamericanos? Sí, vendí alimentos latinoamericanos porque los alimentos latinoamericanos y los alimentos africanos son muy similares y prácticamente comemos lo mismo. ¡Wow! 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 ¿Esta queda? A ver, déjame... A ver, tenemos... Déjame ver... Harina de maíz amarillo precocida, dice. Sí. ¿Pero el otro tono? ¿Eh? El otro tono precocido. No, uno es precocido y el otro es el normal. Sin gluten. Ah, gluten free. Pero mirá cuántas cosas este señor abrió. Mirá, y después que vayamos a viajar un día en África también podemos cocinar. Porque todavía no conocen. ¿Te gusta vivir en Estonia? Sí, lo he visto en Estonia. ¿De dónde estás? Yo nací en Argentina. Miren qué bueno este señor. Se vino a vivir acá, de Nigeria, le gusta y se abrió una tienda con productos latinos. O sea, latino o una, porque comparte. Porque comparte cultura con Nigeria. Con África. En África. Gracias. I will come back to your store more times. Now you gain a new loyal client. Thank you, man. How I say goodbye in Nigeria? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ciao. Ciao. Yo creo que la gente pasa y es curioso, ¿viste? Y sí. Es una novedad. Sí. Hay muchos lugares que no conocemos, mamá. Y el señor dijo que le encanta vivir en Estonia, ¿viste? Sí. Y africano. ¿Sabes cómo la cultura cambia? Y el frío. Y el frío todo. Pero dijo, me encanta, vamos a Estonia. Con eso hay que tener mucho cuidado en Estonia, ¿ver? Esas cosas ahí. Porque si te caen en la cabeza te pueden dejar con problemas para toda la vida. Son como los cocos, ¿viste? Mirá. Justo, estábamos hablando y se cayó uno. Justo. Hay que tener un cuidado. Qué susto. ¿Viste? Justo se cayó. Son como los cocos en el Centroamérica. Peor. Porque estos tienen como unos pinchos que te pueden perforar la cabeza. Ah, ¿perforó? No. No, me va a decir que si esto no se cae, Lizana, no te perfora la cabeza. Mirá. Mirá lo que es. Mirá, mirá. Mirá. Ahí está, mirá. Uy, se cayó. Mirá eso, Lizana. Mirá. Eh, qué pelín. Y vos, Mateo, pasás directo abajo. No, uno no aprende, ¿viste? Bueno, a mí ya me agarró a hombre otra vez. No sé a vos. ¿Un poco? Un poco. ¿Qué tenés pensado? Te voy a invitar a comer un lugar muy especial. Bien. A ver, ¿qué te parece? Me gusta cuando me invitas. Un lugar que te invité cuando empezó el canal. Allá en los inicios de nuestro canal. Nunca más fuimos a hacer video ahí. Hoy vamos a volver. ¿Te acordás, Lizana, de este lugar? Sí, cómo no me voy a recordar. ¿Te acordás o no te acordás? Porque el video que tuve que hacer yo de cerdo, me daba mucho miedo. ¿Viste? Tenía que clavar el cuchillo, Mapo. Mirá. Ahí estamos. Nuevamente, después de tanto tiempo. A ver si están los amigos. Ah, mirá qué vuelo. Un invento de Simón. Esto nos inventó Simón, seguro. Hola. ¿Cómo va, Simón? ¿Todo bien? ¿Cómo va la gente? Ya sabía que habías venido vos por el canal. ¿Todo bien, amigo? ¿Qué onda, Chango? ¿Cómo va? ¿Tú te ven? ¿Todo está, Simón? ¿Todo bien, todo bien? ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, grande? ¿Se acuerdan de Simón? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Será que la gente se acuerda de Simón de vos o no? No, no creo, no creo, no creo. Para mí sí, eh. Hace mucho, hace mucho que no nos olvidamos. Hace mucho. Che, Simón, ese invento ahí de afuera para limpiarse el zapato, ¿lo inventaste vos? Existe acá, eso. Primera vez que lo vi. Lo compras en todos lados, ¿no? Pensé que lo habías inventado vos, Simón. Que agarraste dos escobas y dijiste, lo voy a poner un limpia pie ahí. ¿Qué tenemos, Simón, de especial? Mirá, no está listo, estamos haciendo un lechoncito ahora, pero le falta un rato largo. Sí. Así que les recomiendo un buen, no sé, un ojo de bife argentino. Si me lo decís así. Sí, como no. ¿Me la pones difícil, así, Simón? Sí, sí, sí. Te tiró un pase muy difícil, ¿eh? Claro, me la pones difícil. Lejos, allá buscarlo, ¿no? No, no, pero bien, bien. Bueno. Y seso. Paralizana el seso, me imagino. Sí, 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 a eso le encanta. Le encanta toda esa cosa. Seso, tripa, cuerno. Seso y huesitos. Y hueso. Eso, eso. Como la última vez, Simón, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Que comió hueso de, no sé de qué era, no me acuerdo más. ¿Qué? ¿Cerebro? No, hueso. ¿Te acuerdas que comiste un hueso que adentro tenés? Sí. Ah, sí, eso es Cerebro, mi amor. Y para tomar me gustaría un Fernet con Coca-Cola. Claro, como un Fernandito, ¿cómo no? Un Fernandito, exacto. ¿Y sana vos qué vas a tomar? Fernet. ¿Fernet también? Perfecto. Espectacular, ché. ¿Siguen haciendo, Simón, los chanchos así como tradicionalmente? Sí, sí, todos los sábados, un chanchito, un costillar. Y el sábado que viene que hacemos un corderito. Corderito. Sale corderito, que sale corderito. Así que así está el sábado que viene. Nos pasamos. Benito. Qué rico, amigo. ¿Sale mejor que el que cocinó Lizana, que ya ve o no? No, es que nunca lo pudimos superar a ese. No, 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 no. Pero eso, ¿qué me vas a dar? ¿La vaca entera? Dios mío. Un bifecito. Creo que es un poco grande, Simón. ¿No? No. Así se come acá en Siga la Vaca. Se come. Se come bien. Si no, no se come. Mi amor, como en los viejos tiempos, por muchos más de estos viejos tiempos juntos. Sí. Salud. Salud. No te puedo creer. No, Mateo, me da mucho miedo. Pero, ¿miedo de qué? Miedo del cerebro. ¿Pero de qué? Si no muerde más, ya está muerto el cerebro. ¿Y si empiezo a hablar como un cerdo? No es de cerdo, es de vaca. Simón. Sí. Ella tiene miedo de comer el seso. ¿Por qué? Porque dice que... ¿No vas a hacer que te haga más inteligente? ¿Qué? Pero... ¿Pero qué pasó? A ver, contame. Se mueve. Es muy... Tiene muy gelatinoso, dice. Y tiene miedo de que le haga... Sí, empieza a hablar. Que empiece a hablar como un cerdo. Pero es eso de vaca, ¿no? No, es de vaca, sí, sí. Es de vaca. Sí, va a hacer muro. Mostrarle un poco. Vamos a mostrarle un poquito. Ahí. Esto va así. Sacamos de acá. Es de chunzorri. Bueno, sí, puede ser que sea lo mejor. Pero Mateo quiso que... Puro. Tan grande. Es suave porque es eso. Ay. Todo tuyo. ¿Ya saben? Dale, mi amor. Ay, Dios mío. Estoy muy nerviosa. Pero ni mordiste el seso. No, no, el pan, por ejemplo. Solo el pan. El pan, nomás. Le pasó cerca. Sí. Mi amor, tenés que morder el seso. Ahora sí. No siento nada. No, es muy suave. Es suave. Es como una crema. Ajá. Es muy suave. Es un sabor muy suave, muy delicado. Nada terriblemente molesto. Pero nada. Es más la idea. ¿Mala idea? Más la idea. Ah, más. Claro, que hacés la... Ah, es eso. Sí, sí, uno se hace la cabeza. Oh, es eso, qué sé yo. Es muy delicado el sabor. Es sutil. Al contrario. Diría que es una de las partes más delicadas de la boca. Bueno, acá andamos. ¿Con cortado de la izana? ¿Qué te parece? Ojo de bife. ¿Eh? Un poco chiquito. ¿Este es el ojo del bife o es el estómago del bife? Este es el bife entero. Ojo de bife. Argentino. ¿Qué parte te gusta más? La más tierna, la más grasosa, la menos grasosa. La más seca. ¿La más seca? Bien, dale. La primera vez que viene yo digo, ven. Vamos a darle la más sequita. Mirá. Yo dije, bien cocida. Mirá. Se enojaron conmigo. ¿Está bien? Sí. Sí. Perfecto. Sí. La siguen. Sí. Se le van a vos, ¿viste? Sí. Bueno, mirá. Te voy a dar la partecita del ojo que siempre está un poquito más cocida. ¿Por qué le dicen ojo de bife? ¿Le dicen ojo de bife? Mirá, lo armamos de vuelta y te muestro. Porque hay como un círculo. Claro, ¿ves? Este sería el círculo central y este sería como la ceja del ojo. ¿Qué es? ¿La parte del lomo de la vaca? Es el lomo, sí. El lomo de la vaca. Uno para acá. Ah, le echo un poco de sal. Ahí, ahí, chicos. Disfrútenlo. Muchas gracias, limón. Guau. Para que Lizana diga eso, es porque está rica. Está bueno. Mateo, hoy está en Brasil, en Argentina, su infancia. Vamos a ver lo feliz que estás. Se te nota. Es como si hubieras visitado mis países sin salir de Estonia. Uff, miren cómo queda esta mesa. Intentamos comer todo, pero no pudimos. Con Lizana tenemos... Estamos de pollito. Hoy estamos comiendo mucho. Simón ya se fue, nosotros ya nos vamos yendo. Con la panza llena. ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ahí está. Hay gente, le dejo el Instagram de Siga la Vaca. Si quieren venir a probar, esa es la plaquita. Queda acá. Hay mucha gente que vive en Estonia y puede venir. Y hay gente también que va a venir a Estonia a visitar y puede venir también. Y los que no viven en Estonia, bueno, pueden seguirlo en Instagram. Uy, el perrito se enojó. Mi amor, apuremos no porque tenemos que ir al peluquero. Hoy agendé para cortarme el pelo. Porque la última vez que lo corté no me gustó como me quedó. A ver si me lo arregla un poco el chico este. Es un Estonia que yo me voy a... Estonia o ruso. Es ruso-estoño, ¿va? Y ese chico yo siempre voy ahí, me lo cortaba. Así que ahora que volvimos, me lo voy a dar una arreglada al corte. ¿Cómo trae el disco? Qué hermoso perro. ¿Qué era un perro, mi amor? Es un labrador. Labrador, labrador. Yo era un perro. En breve lo terás. Lo terás, dije en portugués. Lo tendrás. Ahí viene Elisana, nuestro tram. Qué bueno, no nos vamos a congelar más. Eso, sentate. Así vas tranquila. Sí. Voy procesándola conmigo. ¿Estás muy llena? Yo también. El frío que hace es una locura, ¿eh? Cuando baja de menos 10, empieza a doler la cara. ¿No es cierto, mi amor? ¿Dónde queda el peluquero? ¿Por acá? Creo que es esta Elisana. Me parece. Esta es la peluquería. Hola, mi amigo. ¿Cómo se va? Veo que está caldo. Dios mío. Es muy caldo. Mane 13. Ven cerca. Sí. Le traigo tu comida. Tengo un apuntamiento aquí. ¿Cómo estás? Esta es mi chico. Veo tu video. ¿Lo viste? Le preste para ti... Hola, Max. Le preste para ti algo para comer. Es este burger que hago para mi mismo. Recipa. Oh, we eat so much today. Can I eat later? Thank you so much. But you can take away because it's going to be delicious when you eat it even cold. Oh, thank you so much. Mirá, Elisana nos regalaron más comida. Por eso te no podemos más comer. Hoy es un día de comida. Sí, es verdad. Bueno, esta es la peluquería que yo me vengo a cortar el pelo. Y hoy me voy a dar un cortecito acá para que conozcan más o menos cómo es una peluquería en Estonia. Barbería. Barbería. No es una peluquería. Una barbería. Correcto. ¿Estás entendiendo español? Ah, sí. Sí. Estoy cansado. I know if you ask me qué pasa, I will say, like, excelente trabajo. Ah, bueno, está muy bien. Muy bien. You have a little bit of stickers. Oh, yes. A lot. A lot of stickers. I like that. I live in Spain, Barcelona Flower. Barcelona Flower? Barcelona. I have no idea what it is. Ah, estamos con la camisa lavada. Vamos a cortarnos con el amigo acá ahora. Vamos a ver qué tal salen los cortes toños. ¿Qué corte vas a hacer? No sé qué me voy a hacer. ¿Vos qué me recomiendas, Elisana? Porque Elisana normalmente me recomienda los cortes. ¿Así? ¿Tipo así? It's my friends. ¿O no? This is Russian, American, Irish. This is a thing Scotland. They all around the world. Ah, you have each from every country. This one? This one from... I like the way you have. Like me? Yeah, I like that. Let's do it. Okay. Va tomando forma este, ¿ve? Está quedando bueno. Sí. ¿Qué te parece, Elisana? Muy bueno. Está bueno, ¿no? Hermoso. Muy bueno, Enche. Se va quedando. Bueno, ¿cómo me quedó, Elisana, este corte? Super. Muy bueno, ¿eh? A ver, por atrás. Muy bueno. I love it, man. Bueno, creo que ahora sí estoy listo para la fiesta. ¿Fiesta? ¿Fiesta, fiesta? ¿Hay fiesta hoy o no? Fiesta, fiesta. ¿Tenemos fiesta? Fiesta. ¿Aquí? Aquí. ¿Quién es el DJ? Jeanette. Jeanette, so sorry. I don't want to hurt you. Jeanette es el DJ. Muchas gracias. El corte quedó fabuloso. Wow. Muy bueno. Me gustó mucho. Y la gente que se quiera cortar el pelo acá, les dejo acá el Instagram para que lo sigan y se vengan a cortar el pelo acá con nuestro amigo. En Estonia. Que les va a encantar. Ahora, seguimos. Vamos a hacer unas... Arepas dulces. Arepas dulces. Pero, en la receta le podemos agregar un poquito de pacardí de Cuba. Mateo. ¿Por qué? Así tenemos todo el Caribe en una sola receta. ¿No se cierra una taza de harina y una taza de agua? Sí. ¿Y cuál fue primero? Primero la harina, después el agua. Es como va a ser palmas. Ok. A Mateo le gusta gruesa. Ups. Voy a romperme. No, deja. Yo la frito, mi amor. Bueno. Bueno, acá terminamos las arepas. Por ser la primera vez, creo que quedaron bien. Fíjate por dentro. No somos expertos todavía, pero... Se pega un poco el cuchillo en la... Es que tampoco ese sartén no es como lo usan, ¿no? Sí. Se pegó todo. Se pegó un poco. Le vamos a poner adentro... Dulce de guayaba. ¿Alguien ya lo hizo así? Dejá en los comentarios. ¡Rico! Parece un panquete dulce. Es verdad. Está bueno. Así que... ¿Qué va a hacer de aquí? ¿En futuro?